Ah, yeah, ella es lo que quiere salir, yeah, 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 oh, olvidarse de ti, yeah, yeah, baby, li, 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 li Esa mujer no quiero saber de amores, no, no Porque siempre le pagan con los mismos errores, no, no Y no le importa si hay personas mejores, ella no está para relacionar Lo que quiere es romper corazones Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Por tú nunca saber tratar a una mujer, tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Por tú nunca saber tratar a una mujer, tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Ella no quiere que la domine, y los sentimientos los borro como un refine Tampoco le hablo de ir pa'l cine, o puede que la lista de amigos te elimine, yeah Ella está revelada, lo que quiere es janguear, se pasa con las amigas fumando por olvidar Ella no le importa na', eh Dice que prefiere estar sola Mato a cupido con su pistola Los últimos verdes rompieron el cora Y te dejan leído si le escribes hola Dice que prefiere estar sola Mato a cupido con su pistola Los últimos verdes rompieron el cora Y te dejan leído si le escribes hola Esa mujer no quiere saber de amores No, no Porque siempre le pagan con los mismos errores No, no Y no le importa si hay personas mejores Ella no está para relacionar Lo que quiere es romper corazones Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Por tu nunca saber tratar una mujer Tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Ella es lo que quiere salir, por olvidarse de ti Por tu nunca saber tratar una mujer Tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Dice que no está para nadie Que está para ella Y cambio la flora por piel de botella Porque así las heridas sellan Y que solita se baja las estrellas No quiere que la peleen No, ni tampoco que la salen Yeah, que el corazón se lo congelen Pero para que ningún cabrón se le escuale Dice que prefiere estar sola Manto a Cupido con su pistola Lo último a ver le rompieron el cora Y te dejan leído si le escribes hola Dice que prefiere estar sola Manto a Cupido con su pistola Lo último a ver le rompieron el cora Y te dejan leído si le escribes hola Ella es lo que quiere salir Por olvidarse de ti Por tu nunca saber tratar una mujer Tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Ella es lo que quiere salir Por olvidarse de ti Por tu nunca saber tratar una mujer Tú creaste que el infierno y ella es Lucifer Dímelo, llaro, llaro Tau en Calvo Vibe, el Music Billy, Billy Uno ven y Andale in Curie, Curie From Miami Dímelo aquí Walter